Desde que tú llegaste todas las piedras me dan abrigo Y ahora tu cuerpo es patria, tengo aguijón y un buen enemigo Es nuestro inlogado rumor de sables que yo te canto Y usaré razonar como una herejía en el campanario Sobre un cajón de pólvora duermo cerca de tu mirada Y este olor a combate es la brisa fresca de tu mañana Ya me da igual si la tierra es plana Si arden los bosques o si hierve el mar ¿Qué más dará cuando tú andas cerca? Queda en suspenso la gravedad Nos cerrarán las puertas, se burlarán de lo más sagrado Pobre de ellos, aún no lo saben, pero ya hemos ganado Cuando se apague el sol no te apures, toma mi mano y vente Navegaremos juntos hacia el abismo de Finisterre Ya me da igual si la tierra es plana Si arden los bosques o si hierve el mar ¿Qué más dará cuando tú andas cerca? Queda en suspenso la gravedad 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 Gracias por ver el video.